Bien, bueno, antes que nada, digamos, en el ciclo de charlas centrales de estas Jornadas de Insurgencia Cultural, damos la bienvenida a Fernando Martín Peña, estudioso del cine, creador de Filmoteca, un ciclo que hizo historia, digamos, en la TV pública. Y director, fuiste, trabajaste también en el Festival de Cine de Mar del Plata, pero no recuerdo como director de programación o como... En los dos, en el Televapici y en el de Mar del Plata fui director artístico, en distintas épocas. Bien, así que bueno... Y sobreviví a los dos. Sobreviví a los dos. A los dos festivales. Bien, bueno. Así que, sin más, él va a dar una charla sobre el cine militante en los 70. Así que los dejamos con él. No sé, querés empezar, Fernando. Y lo agradecemos, ¿sí? Agradecemos tu participación. Bueno, estando Juana, debo decir que me resulta un poco raro hablar de un tema que conozco de oído por haberlo estudiado mientras que ella vio, ¿no? Pero bueno, de todas maneras voy a tratar, voy a hacer lo posible. Por empezar, sería más de lo... En realidad hay un periodo que está marcado en la historia argentina, ¿no? Es decir, el periodo en el que podemos hablar de cine militante, para diferenciarlo del cine político, es el que va... El que arranca en 1966. Y que después tiene distintas etapas. Pero empieza en 1966. Hasta ese momento uno puede decir que algún realizador había hecho películas que tenían que ver con lo político. Pero una cosa es el cine político y otra cosa claramente es el cine militante. Entonces, con algunos amigos, pensando un poco sobre el tema, que son más afines a la teoría que yo, tratamos varias veces de determinar qué características diferencian al cine llamado militante del cine llamado político, ¿no? Es decir, en principio estamos de acuerdo en que cualquier película militante es política, pero no toda película política es militante. Y entonces, bueno, con Mariano Mesman y otra gente más relacionada con la teoría, con la academia, nos fuimos acercando a intentar definir cuáles serían las características específicas de lo militante que justamente lo separan de lo simplemente político, ¿no? Digo, para dar un ejemplo, en el caso del cine argentino, es decir, la Patagonia Rebelde es una película política. Quebracho es una película política. Pero no son películas militantes. O sea, para que sea una película militante, necesita tener otras características, ¿no? Y me parece que es importante porque no fue cualquier cine. Este fue un cine que se cobró la vida de mucha gente. Empezando por cuatro cineastas. Es decir, Raimundo Gleiser, Enrique Juárez, Pablo Sir y eventualmente Jorge Cedrón, que fue encontrado o muerto en circunstancias nunca aclaradas en Francia. Son los cuatro cineastas y es un récord horrible que la Argentina tiene en este tema, ¿no? Es decir, en ningún otro país del mundo mataron a cuatro cineastas. Entonces, me parece que hablar de cine militante es hablar de otra cosa que simplemente cine político. Es hablar de otro tipo de compromiso, obviamente otra forma de poner el cuerpo, por supuesto, otros riesgos y también otra perspectiva en relación con la materialidad cinematográfica, ¿no? Es decir, en varias entrevistas, todos los implicados en el cine militante han dicho que lo primero en realidad no es el cine, sino la militancia. Esto igual en perspectiva también se resignifica, ¿no? Pero en ese momento se vivía así, o por lo menos las entrevistas que nos han quedado nos dan la sensación de que se vivía así. Entonces, para poner un poco en contexto, ¿por qué digo que empieza en el 66? Bueno, porque en Argentina, en 1966, se produce un golpe que es distinto de todos los golpes anteriores. Es decir, en el siglo XX en Argentina está lleno de interrupciones a la llamada, digamos, de democracia representativa. Pero esas interrupciones tuvieron distinto carácter. Es decir, no es lo mismo el golpe del 55 que el que voltea a Perón, el que voltea a Frondizi en el 62. Tienen características diferentes. Cada una son específicas y complejas como cualquier historiador puede narrar. Pero hubo una y otra vez, de parte de la derecha más funesta argentina, la intención de aplastar mediante estos golpes todos los movimientos de inspiración popular. Para hablar en términos generales, ¿no? Lo que pasa es que la energía puesta en esa represión fue variando, fue diferente de un momento a otro. Por eso digo que el del 66 es un golpe distinto. Porque es un golpe en el que Onganía, que hasta ese momento era el jefe del ejército, desplaza a Arturo Ilia, que entre otras cosas había sido elegido de manera condicionada porque el peronismo estaba proscripto, pero una de las cosas que hizo, que Frondizi no había determinado de hacer del todo, fue legalizar el peronismo. El peronismo pudo participar en las elecciones legislativas del 65, por ejemplo, bajo el nombre de Unión Popular, cosa que con Frondizi no había podido suceder. Entonces, cuando Onganía da el golpe en el 66, para mucha gente es la gota que rebasa el caso. Ya había habido experiencias de insurrección armada previas, que es de Uturunco, por ejemplo, o la experiencia de Masé en el norte argentino, pero de alguna manera eran desarticuladas muy rápidamente. En el 66 produce un quiebre, es decir, provoca en mucha gente que hasta ese momento no había tenido por ahí la decisión, la determinación de sumarse a una forma de insurrección, bueno, provoca la decisión de sumarse. Entre otras cosas porque Onganía sale y dice que él se va a quedar 20 años hasta sanear la política argentina, es decir, librarla de toda forma de peronismo y de cosas que se pareciera, ¿no? De izquierda, por supuesto, también. No se olvide que Onganía es uno de los inspiradores o de los instigadores del plan Conintes todavía durante Frondizi, de persecución feroz al comunismo en términos macartistas. Digo, el macartismo que vivió, el macartismo y la casa de brujas que se vivió en Estados Unidos, en los 40 y 90, la Argentina llegó con todo en los 60. Había propaganda política en los cines, digo, en contra del comunismo. Entonces, Onganía sale desde el gobierno a decir que va a quedar la política y que se va a quedar 20 años. La censura que en todo el mundo estaba retrocediendo, en Argentina estaba avanzando y con Onganía se consolidó. Para hablar solamente del cine, cualquier realizador que quisiera hacer una película con apoyo del Instituto de Cine tenía que pasar por dos censuras diferentes. Una, la censura a la que había que someter el libro, el guión, y otra, después de la del libreto, la censura a la que había que someter la película terminada. Por más que te hubiesen aprobado el guión, después te tenían que aprobar la película, es decir, una doble censura. Lo cual, lo que alentaban también era la autocensura de muchísimos cineastas. Algunos, bueno, ahí hay un quiebre, entonces, el 66 rompe lo que para mí es la generación del 60, que es una generación que no viene de las estructuras tradicionales de la industria del cine argentino, no viene de esa época de oro de los 30, de los 40, sino que en general viene de la independencia, incluso consiguen financiación independiente, pienso en David José Cohn, Rodolfo Kuhn, Manuel Antín también, varios cineastas que aparecen en esos años, y otros que no son tan notorios, pero que son importantes también porque hicieron películas importantes, Ricardo Alventosa, por ejemplo, que hizo La Herencia, estoy hablando de memoria, pero digo, hay una cantidad de nombres extraordinarios, aunque solo hayan hecho una o dos películas. Se instalaron un clima renovador en el cine argentino del 60, que fue extraordinario, y que además replicó, y esto se conoce un poco menos en los cortometrajes, por eso yo prefiero hablar de la generación del 60 en relación a toda la década del 60, porque resulta que todos los cineastas militantes también hicieron películas antes de hacer sus películas más abiertamente políticas, tanto Gleiser, como Cedrón, como Solanas, la mayoría de los realizadores, Pablo Sir, o el mismo Enrique Juárez, que es el que menos filmó, todos ellos hicieron películas cortas durante los primeros años de esta renovación de los 60, es decir, que también había un movimiento que procuraba el cortometraje también, como, no sé si como plataforma de lanzamiento, pero en todo caso se hacían muchos cortos. El Fondo Nacional de las Artes daba dinero para hacerlos, el Instituto de Cines daba dinero para hacerlos, era otro problema después donde se exhibían, porque siempre fue una complicación la exhibición de los cortos, en algún momento se intentó que los cines pasaran cortos, esto duró poco, porque los exhibidores siempre fueron enemigos del cine argentino, y, digamos, de los primeros que trataron de deshacerse fue siempre de los cortos. Pero en todo caso, hay que ver a la generación como un conjunto de realizadores, pero también de películas, largas y cortas, que implicaron justamente a toda una generación, a toda una cantidad de gente que tenía afinidades, por lo menos en relación con la encina del pasado. En el cine argentino de los 90 volvió a pasar de alguna manera eso, es decir, muy difícil encontrar rasgos comunes entre realizadores como Adrián Cano, Lucrecia Martel, y, qué sé yo, Daniel Burman, y quien se les ocurra, de los, Pablo Trapero, ¿no?, de los 90. Pero todos coincidían en rechazar el cine de los 80, por ejemplo, en el que no se sentían para nada representados, el cine industrial. Bueno, en los 60 pasaba un poco eso. Y sí se veían en los espacios formativos, los formativos, entiendo, las carreras universitarias de cine, que había dos en Argentina, la Escuela de Santa Fe, en la Universidad Litoral, y la Escuela de La Plata. En esos espacios, y además los cineclubes, ¿no? Es decir, los cineclubes también eran espacios formativos, el cineclub núcleo, el cineclub gente de cine, los cineclubes más chicos. Había una gran efervescencia cultural alrededor del cine. Y si ustedes se ponen a mirar el tipo de películas que se veían en esos años, es alucinante. Cualquier cartelera de los diarios de esa época da ganas de irse a vivir ahí, porque están en su mejor momento Antonio, Iberman, Fellini, o sea, los cineastas más grandes que han tenido una historia del cine están en ese momento filmando sus mejores películas. Entonces, hay un gran impulso creador. El 66 rompe la generación, la quiebra. Y la quiebra en dos partes, me parece. Entonces, algunos de estos cineastas deciden seguir en la legalidad y, bueno, o bien someterse a esta doble censura que digo, y hacer películas bastante anodinas, o bien, y es una estrategia que varios hicieron, someterse solamente a la censura de la película terminada y financiarse sin dinero del instituto. Entonces, ¿con qué se financiaban? A través de la publicidad. La publicidad, durante toda la década del 60, en función de la masificación de la televisión, es decir, los 60 en Argentina es la década en la que todo el mundo empieza a tener un televisión en la casa. Poco a poco, digamos, pasa de ser lo que era por ahí en los 50, que era un objeto de lujo, a ser un aparato más o menos familiar en los hogares, ¿no? Es decir, se vuelven mucho más baratos, más fáciles de adquirir. Como pasa con la música, los Winko, por ejemplo, permiten que todo el mundo tenga un tocadisco en la casa. Bueno, empiezan a aparecer televisores más chiquitos, más portátiles, más fáciles de manejar, pero de comprar también. Entonces, junto con el ascenso de la televisión, la publicidad, que por supuesto existía, vive un boom gigantesco. Las agencias publicitarias, todo el crecimiento publicitario de la década de 60 es tremendo. Y entonces muchos cineastas piensan que la única forma que tienen de dedicarse a lo que quieren, que es hacer cine, es primero hacer publicidad, ganar allí el dinero suficiente, y luego hacer la película que quieren. Entonces, bueno, los que se quedan en la legalidad, la legalidad de la dictadura, digamos, ponen productoras de cine y viven de la publicidad. Y hacen fortuna, en muchos casos. Bueno, con parte de esa plata hacen sus primeras películas. Por ejemplo, Juan José Jusid, que hizo una película muy hermosa, llamada Tute Cabrero, con un guión de Tito Cosa que es extraordinario, una película fantástica, una gran ópera prima. Y también películas más experimentales, como Alberto Fisserman, que filmó The Players, Resusajes de Caídos, una película muy extrema de una narrativa de vanguardia. Tiro de Gracia, de Ricardo Becher. Juan La Magle Señora, de Raúl de la Torre, que fue la única de estas que fue como un éxito comercial real. Es decir, son todas películas que se hacen sin apoyo del Instituto de Cine gracias al dinero que ellos hacían en la publicidad. Otros, digamos, coinciden con la actividad publicitaria, pero no quieren hacer películas dentro de la legalidad porque dicen que aún cuando haya que someterse solamente a una de las dos instancias de censura, bajo cualquier forma de censura es imposible decir lo que realmente había que decir o ellos sentían que tenían que decir en ese momento. Y entonces utilizan la productoria de publicidad también para conseguir recursos pero para hacer otro tipo de películas. Y ahí es donde el primero que aparece de manera más o menos notoria es Soranas. Tenía ya una trayectoria desde el principio de los 60 primero componiendo Jingles y después dirigiendo publicidad. Solanas armó una productora en la que además llegaron a trabajar Getino, Humberto Ríos como realizadores no solamente un pan simple del tostado hay. ¿Me está hablando a mí o...? No sé, no, creo que está probando si anda el micrófono, sí, anda el micrófono. Bueno, sí, anda todo, anda. Funciona, mejor dicho, porque anda todavía... Bienvenido, compañero. Bueno, estabas diciendo de Solanas, Fernando. Solanas arma entonces a la productora de publicidad y en lugar de utilizar los recursos de la productora para hacer un cine legal, decide emprender un proyecto ilegal, que va a terminar siendo la hora de los hornos después de dos años de estar haciéndola, ¿no? Es decir, la hora de los hornos es una película que lleva bastante tiempo. Ahora, hay una instancia muy poco conocida o de la que se habla poco en los textos y que se yo y de la que el propio Solanas habló bastante poco. Getino lo menciona un poco más y ayuda a entender algo que va a ser fundamental para todo este cine. Porque la primera pregunta sería esa. Si vos salís de la legalidad, ¿en dónde ves las películas? ¿El circuito? Bueno, no, porque justamente si vos estrenabas una película de estas en el circuito comercial normal te caía la cara. Entonces, tenías que inventar otro circuito diferente que hasta ese momento uno pensaba, uno pensaría, bueno, no había ningún antecedente de esto. Lo que dice Octavio Getino, que es interesante, es que sí lo había porque desde antes, en el 64, 63, Getino y otra gente hacían proyecciones organizadas por organizaciones de distintas entidades organizaciones políticas, ¿no? O barriales también. Entonces, en esa época trabajar de esa manera implica, por supuesto, proyectores de 16 milímetros que son proyectores para el que no los conoce, bastante portátiles, el proyecto es una valija, la película va en otra y uno puede ir con eso y proyectar en cualquier pared. obviamente no es tan cómodo como el video, pero era en comparación con lo que era una película profesional de 35 milímetros que requería otro andamiaje, era una cosa práctica. Entonces, Getino me contaba que, junto con otra gente de la Asociación de Cortometrajistas, gracias también a que gente como Edgardo Palero ya empezaba a circular por Latinoamérica y traía a la Argentina, por ejemplo, las películas que hacían Cuba Santiago Álvarez, que a la Argentina no llegaban de otra manera. Entonces, se empezaron a organizar unidades, digamos, cinematográfico-políticas que pasaban estas películas en una suerte de, poco a poco se puede ir hablando de circuito alternativo, que no es que es informal, digamos, pero que se fue constituyendo con el tiempo. Entonces, según Getino, en algún momento lo que dijeron consoladas es, bueno, pero las películas que nosotros pasamos en estas exhibiciones, que permiten discusiones políticas y tal, ¿cómo? Nada, un ruido, alguien tiene... Hay un ruido raro, sí, sí, sí. ¿Vos, Rubén, no podés cortar los micrófonos y la gente puede cortar los micrófonos y después habilitamos para charlar? ¿Se puede embutear? Que silencien los micrófonos todos. Ah, ok, porque es como que se acopla, eso es lo que pasa. Sí, por eso. Así puede... Así no se acopla. Listo. Y luego los habilitamos para preguntas y seguimos charlando. Entonces, lo que decía Gestino era eso, que por qué no se hacía una película propia sobre temas propios de la Argentina para poder utilizar esos espacios que cada vez más tendrían a ser espacios claramente políticos. Entonces, bueno, con todo esto en cuenta, con todo esto en cuenta, cuando uno tiene que pensar entonces cuáles serían las diferencias entre cine político y cine militante, medio que se cae de maduro que el cine militante tiene ciertas condiciones que nunca tuvo el otro cine. Cuando viene esa fisura y la generación de 60 se corta en dos, los que eligen hacer películas militantes las hacen con ciertas pautas que los otros no. Entonces, por ejemplo, por lo menos con Mariano Mesman cuando hacemos una caracterización de lo que es militante y de lo que es no, nos fijamos a ver si cumplen algunas pautas. Por ejemplo, la clandestinidad, es una característica del cine militante de estos años. Es decir, son películas que se realizaron escondidas. Es decir, en las que el Estado no se enteró que se estaban haciendo. Esa es una condición. La otra condición es que fuesen películas, se usaba mucho la expresión en esos años de contrainformación. es decir, el Estado de la dictadura informaba y además controlaba la información que daba a través. En ese momento era más fácil, no existía la red, no existían muchos recursos que ahora existen, pero había cuatro canales de aire y no sé, pero pocos. Entonces, era relativamente fácil controlar la información que se daba. Hoy tenemos distintas formas de informarnos, pero en aquel momento no era tan así. Entonces, las películas estas tenían que cumplir ese rol que ninguna otra fuente proporcionaba. Es decir, uno tenía que ir a buscar por ahí revistas alternativas para enterarse de cosas que no eran las que la dictadura quería. Entonces, estas películas debían contrainformar, es decir, poner en cuestión el relato oficial de la dictadura. Una tercera característica era, terminó siendo más que nada, no empezó así, pero terminó siendo así, algún tipo de vínculo con las organizaciones políticas y sobre todo con las organizaciones políticas clandestinas que también estaban apareciendo en esos años. Porque además eran las que tenían estructura y trabajo hecho en los barrios, es decir, que podían favorecer la realización de proyecciones. y en ese momento además, sobre todo a medida que avanza el honganiato y va recrudeciendo el proceso represivo, organizar las proyecciones implicaba también organizar la seguridad de las proyecciones y en eso tenían mucha más experiencia que los cineastas las organizaciones políticas en el tema. Esas tres características básicas son las que definen, me parece, al cine militante y lo separan del cine simplemente político. Después, uno puede decir que hay otras, pero ahí ya las películas son diferentes, entonces las películas producidas durante ese periodo son diferentes y no todas se corresponden con esa forma de pensar lo cinematográfico. Yo diría que si hay una cuarta característica común me parece que sería el hecho de que la película no estaba pensada para terminarse en sí misma, que es algo que el cine comercial pretende en general. Por más que uno pueda decir bueno, no, hay películas que me dejan pensando, acá no era simplemente que uno se quedara pensando, sino que se discutiera aquello que la película proponía en el mismo lugar de la proyección. Es decir, la película no iba sola, iba con alguien que acompañaba y coordinaba una suerte de debate con la línea política que el grupo que había organizado la proyección necesitaba bajar. Entonces, la película se terminaba en el debate, se completaba, digamos, por decir, usar la expresión de esos años, se completaba en el debate, se completaba después de la proyección. Es decir, que en algún sentido ninguna película militante estaba cerrada en sí misma. Había que pensarlas como propuestas para la discusión política que era lo fundamental. Por eso retomo lo que decíamos antes que, bueno, muchos cineastas no se pensaban primero cineastas y después militantes, sino al revés, primero militantes políticos y después cineastas. Hay ejemplos muy distintos de esto. Doy dos, las dos películas para mí más importantes del cine militante que son, es decir, hay muchas películas importantes, pero hay dos películas que por su estructura, por la perspectiva política de sus realizadores, por un montón de cosas, por su trascendencia, por su vigencia, me parece que son las dos todavía muy impresionantes, ¿no? Es decir, que son los traidores de Glaser y la hora de los honros. Las dos películas comparten este rasgo, es decir, los traidores parece estar terminada, pero, por ejemplo, Álvaro Melián decía que, y esto creo que también lo dijo Nero Barberis, que fue sonidista de la película, parte del grupo de Raimundo, había, y lo dijo también, había un, yo no recuerdo ahora, Gallero, Jorge Gallero, que era del PRT, hubo una discusión sobre el final de la película, la película sobre un sindicalista corrupto, sindicalista de origen, que sus orígenes es idealista, pero que a medida que transcurre la acción de la película se va corrompiendo, que era el fiel reflejo de lo que había pasado con muchos dirigentes sindicales peronistas en la década del 60. Bueno, al final de la película, discúlpenme si alguien no la vio, se la voy a arruinar, pero se termina así, lo mata. Y luego hay un comunicado de la organización que lo mata. Entonces, la, 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 la discusión final, en la discusión final, la película se terminaba interpretando, porque de no haber esa discusión, mucha gente podía suponer, de manera errónea, porque no era la intención de los realizadores, que entonces la propuesta para sanear al sindicalismo era el asesinato de los dirigentes políticos. No era así. O sea, lo que, lo que, lo que Gleiser, Melián, que fue el co-guionista con Raimundo, los que hicieron la película pretendían, era establecer lo que efectivamente estaba sucediendo, con, con el más absoluto rigor de una investigación previa que habían hecho, ¿no? Es decir, entrevistaron a una cantidad de gente, este, bajaron, Álvaro llegó a decirme que él creía que los traidores, que es una cosa muy, por un lado, a mí me parece muy hermosa, y por otro lado, también es muy precisa, que los traidores, él creía que no había nada inventado, porque, ¿qué pasa? Uno lee en los catálogos, ¿no? Todavía hoy, cuando la película se pasa, dice los traidores, y abajo dice ficción. Bueno, Álvaro le molestaba, porque decía ficción, es lo mismo que pasa con Operación Masacre, lo mismo que pasa con otras películas vinculadas al cine militante, no son ficción en el sentido convencional que le damos al término de ficción, son reconstrucciones o recreaciones de cosas que sucedieron. Álvaro decía que no había nada, él creía que no había ni una palabra inventada en la película, que todo tenía alguna base en lo real, ya sea en las entrevistas que habían hecho, en diálogos informales que habían tenido y que ellos retenían y después transcribían en el guión, que todo tenía las expresiones, la forma de hablar de los personajes, todo tenía una base real, o por lo menos habían intentado ese rigor vinculado a lo real. Hay una ética detrás de esto, es decir, uno quiere que su película se parezca a lo real de la forma más rigurosa posible, en el caso de los traidores se parece tanto a lo real que duele. Y además si uno la compara con otras películas que se hicieron, que se estaban haciendo en ese momento en la Argentina, en 1972, ya en la forma de hablar uno nota una diferencia porque esas otras películas, las películas que se estrenaban en los cines, tenían que cuidarse con el lenguaje porque si no se cuidaban con el lenguaje las censuraban, se censuraban lo que llamamos malas palabras. En cambio, en los traidores no está ese cuidado y enseguida se nota esa diferencia. O sea, se nota una forma de hablar, eso era de las cosas que más me impresionaron la primera vez que la vi porque yo nunca había escuchado, yo había visto películas de esos años pero nunca había escuchado hablar como si yo recordaba que se hablaba, yo soy de 68, tenía 4 o 5 años en el 72 o 73, en la tele en esos años. En los traidores yo encontré por primera vez el rescate de una forma de hablar cotidiana que era efectivamente la forma que yo había vivido de chico como hablaban mis padres y mis familiares y que no estaba en el cine argentino de esos años si quieren más literario o más cuidadoso con los términos. Acá no, acá era la voluntad de rescatar el habla cotidiana en todos sus matices con un propósito por supuesto. Entonces, lo que estaba pasando efectivamente con la conducción sindical era que dirigentes sindicalistas de origen peronista eran asesinados efectivamente por grupos peronistas radicalizados. Entonces, la propuesta del PRT según recordaba Gallero era, bueno, no es que la solución no es matar sindicalistas, la solución es reemplazar estas formas del sindicalismo que son obsoletas, perimidas, verticalistas, por otras formas sindicales de base. Y el ejemplo que se daba era Córdoba, el Citrax-Citran, digamos, Tosco, las otras formas de organización sindical que ya se estaban dando y que se volvieron muy visibles a partir del cordobazo pero que tenían raíces anteriores. Entonces, esa, por eso en los traidores está incluida una asamblea, se ve muy poco antes del final hay una asamblea en donde se escucha en off, la voz es del sindicalista Salamanca daba a esa forma sindicalismo alternativo pero no se lo muestra para no personalizar. Entonces, en el debate posterior esos elementos que están en la película se ordenaban y decían no, bueno, la solución justamente no es matar a sindicalistas sino pensar formas de organización sindical alternativa como por ejemplo Salamanca. Estaba todo para discutir todos los ingredientes necesarios para la discusión posterior están en la película pero la película no ofrece una perspectiva cerrada lo que hace es decir lo que está pasando es esto con el mayor rigor posible no solo con rigor en el caso de los traidores hay humor también hay muchos recursos en su dramaturgia vinculados con la construcción de ficción tradicional pero no es ficción porque como decía Álvaro no hay nada inventado en la película hay sí una dramaturgia hay una progresión dramática pero esa progresión dramática está construida minuciosamente con elementos tomados de la realidad del otro lado la obra de los hornos también tiene humor de otra manera de contraste se utiliza el lenguaje de otra forma sobre todo en su primera parte tiene también espacio para la discusión pero es de otra forma ellos hablaban de una película modular ¿por qué modular? porque la película dura completa no sé cinco horas y según recordaba Argentino según recuerda Solana ellos piensan que nunca se pasó completa en ningún lado que normalmente cada grupo político que utilizaba la obra de los hornos usaba una parte de la película y no solamente una parte tal como está estructurada la película está estructurada en tres grandes largometrajes o sea el primero dura una hora y media el segundo dura dos horas y pico y el tercero dura 45 o 50 minutos sino incluso usando fragmentos de una parte y combinándolos con la otra es decir la expresión literal de Espino es cada agrupación hizo con la película el guiso que quiso y además la película contenía después de cada está pensada como un ensayo desarrolla temas en orden con números y todo y al final de cada núcleo temático aparece un cartel que dice bueno en este momento la proyección se va a interrumpir para que los compañeros conversen sobre bueno y ahí ese espacio pensaba también para que coincidiera con la duración de un rollo normal de 16 milímetros que son 45 o 50 minutos entonces en ese punto se cortaba la proyección venía el cartel y la gente quedaba habilitada para lo importante que era el debate el debate alrededor de las ideas que la película proponía entonces en este sentido también son se parecen en esto es decir la idea era siempre completar la película en el debate final aun cuando insisto una película con los traidores que parece cerrado o sea no es modular como la hora no puede uno pasar un fragmento de los traidores nada más o sea hay que pasarla entera para entenderla bien pero la perspectiva final es la misma es decir es que sea útil para una discusión política posterior es decir que sea funcional para la discusión política posterior entonces esas serían las cuatro características que me parece que son comunes a todo lo que podemos llamar cine militante la contrainformación la clandestinidad el cierre en la discusión posterior este y me perdí la cuarta ahora porque no estoy hablando muy rápido pero bueno ya se las dije así que ustedes la recordarán entonces después uno puede pensar que hay distintas perspectivas en las películas pero porque también había distintas perspectivas políticas en el momento es decir no había una gran una gran unión de todo el campo popular que iba todo para ir molado estaban los que querían la vuelta de Perón estaban los que no querían la vuelta de Perón y eso también se expresa en los distintos grupos que filmaron por ejemplo el grupo de Raimundo Guglielse claramente se inscribía en una en un pensamiento de origen digamos más marxista en donde lo que se pensaba era en un socialismo más cercano digamos en este sentido al pensamiento del PRT perdón lo mismo pasa con un grupo que venía de La Plata que hizo una película extraordinaria sobre la tortura que se llama informes y testimonios de la tortura política en Argentina es un grupo es un colectivo es un grupo de creo que son cinco o seis personas que habían estudiado cine en La Plata y que luego fueron docentes allí y también en el 72 de manera clandestina hicieron esta película que es bastante asombroso porque combina de vuelta otra vez la palabra ficción es rara es difícil de usar acá es inapropiada pero combina reconstrucciones con actores porque no se podía filmar la tortura obviamente junto con testimonios reales entonces también tiene una estructura de ensayo de la película y también se puede interrumpir en cualquier parte en este sentido comparte todas estas características que decimos y también estaba pensada para el debate posterior pero al mismo tiempo hoy uno la ve la película y cumple otra función si se quiere involuntaria informes y testimonios es como el nunca más de Longaniato y que quedó desgraciadamente como todavía falta un montón porque lo que durante Longaniato se consolidó como horror quedó digamos nadie podía imaginar el horror posterior pero fue una forma del horror también la película es tan aguda en este sentido que hasta pone a la madre de un militante preso anticipándose a lo que va la madre de Plaza de Mayo mucho después entonces esa película Los traidores y alguna más bueno son parte de un pensamiento de izquierda no peronista La obra de los hornos cuando uno la ve también con atención y que se van a parecer una película peronista una película peronista pero que cuestiona mucho sobre todo en la segunda parte y esto yo creo que es más Getino porque Pino es el gran esteta digamos es el gran armador formal de la cosa Getino tenía me parece una tenía posiciones ideológicas más precisas más era un intelectual extraordinario no digo que Pino no lo sea pero Pino piensa en términos estéticos me parece y Octavio piensa en términos intelectuales por hacer una diferenciación entonces se complementaban muy bien la segunda parte de la obra de los hornos es una revisión de lo que sería de algo que era contemporáneo que era la resistencia peronista pero también es una crítica a a ciertos elementos del proceso peronista clásico se critica la burguesía se cuestiona bastante al peronismo tradicional en esa segunda parte que es algo que si uno no la vuelve a ver no lo recuerda porque a uno le parece bueno es un panfleto peronista no es un poco más compleja que eso y creo que por fuerza de Getino entonces esa película aún con cuestionamiento tiene un pensamiento próximo al peronismo la otra película importante hecha con actores igual que los traidores es Operación Macri que es un poquito anterior a los traidores y que comparte con los traidores esta característica que decíamos bueno es de ficción no es de ficción porque de lo que se trata es de recrear los fusilamientos de 1956 es decir ese momento terrible en el que un grupo de gente fue secuestrada por la policía de la provincia llevada a unos basurales fusilados durante el lanzamiento rápidamente sofocado del general Valle ahí el escritor del libro original el tipo que había investigado todo el caso que fue Rodolfo Walsh escribió el guión junto con Jorge Sedrón que la realizó esa película también desde luego en su ideario es una película cercana al peronismo de hecho expresa algo piensa que Walsh no venía para nada del peronismo al contrario venía de una perspectiva bastante antiperonista y a lo largo de toda la década del 60 Walsh va haciéndole agregados al libro e incorporando una perspectiva que termina siendo peronista ahí inventan un poco en la operación masacre inventan un poco para caracterizar alguna de estas ideas trabajando con los dos personajes el que hace Carela y el que hace Hugo Álvarez Hugo Álvarez es un actor que además está en todas estas películas en todas las películas meditantes aparece Hugo él decía ¿por qué ha llegado la hora de los negros? entonces aparece Hugo interpretando distintos personajes en todas las películas en esos dos personajes en el personaje de Hugo Álvarez y en el personaje de Carela Walsh y Cedrón ponen la bajada de línea que les interesa discutir al final ¿por qué lo ponen esos dos personajes? porque es de los que menos se supo realmente son los dos personajes de los que se tiene el apellido pero de los que se pudo reconstruir muy poquito en su vida Walsh pudo saber muy poquito de ellos entonces se dieron esa libertad de armar sobre ellos parte del contenido más ideológico más duro básicamente consistía en la conclusión que Walsh tenía por esos años la pregunta del libro cuando se publica por primera vez es ¿por qué los matan así? ¿por qué los fusilan así? no contestado en ese momento bueno la respuesta aparece casi una década después por peronista la conclusión de Walsh en 1969-70 agregada en las adendas que Walsh le va haciendo al libro es que a los fusilados de José López los mataron por peronistas por otro motivo y hay una escena que es de lo más cinematográfico del film de lo más inventado quiero decir en donde Carella está frente al policía al oficial que le toma los datos y es una escena extraordinaria porque el tipo le dice nombre bueno tal edad tanto y le pregunta ¿es peronista usted? y Carella actúa la escena está marcada en el guión así actúa la escena dándose cuenta de que si dice que sí se está condenando entonces le dice tengo seis hijos ¿es peronista? repite el oficial Carella responde ¿lo de los hijos no lo va a poner? ¿es peronista? tercera repetición sí soy peronista y las teclas son como tiros que lo están fusilando es uno de los momentos más así como los traidores la escena del entierro por ejemplo los traidores están llenas de escenas puramente cinematográficas de inspiración cinematográfica esta escena de operación masacre tiene eso y bueno yo comparto por supuesto no puedo no compartirla porque no tengo que ver con esa generación salvo estudiándola ¿no? la idea de que primero eran militantes y después eran cineastas pero ¿qué cineastas eran? o sea no eran improvisados eran gente que reflexionaba mucho sobre la materia cinematográfica independientemente de que ellos se definieran primero como militantes yo creo que eran extraordinarios cineastas por lo menos lo que se puede ver hay que decir por supuesto que a partir de el golpe de 76 todas estas películas fueron también desaparecidas y costó mucho ir recuperando una por una para volverlas a ser visibles con el tiempo ¿no? y después de este primer periodo de Longaniato que es donde se hace la mayor parte sobre todo de los largometrajes igual hay mucho material que todavía no conocemos es decir muchos grupos que se armaron y que produjeron cosas que no se terminaron películas filmadas que no se que se armaron pero que después aparentemente el material se secuestró el caso del único largo que filmó Pablo Sir que se llamó Los Velásquez sobre el libro del sociólogo Carrie bueno esa película nunca apareció este bueno todo es el grueso de ese material se filmó entre el 66 y el 72 73 pongamos digamos durante el 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 brevísimo camponismo y hasta el golpe del 76 hay una película militante para mí que es Me matan si no trabajo y si trabajo me matan del grupo de Raimundo y después lo que vuelve a aparecer es un cine militante en el exilio es decir cuando el golpe del 76 se expresa con ese nivel inédito desconocido de represión sanguinaria bueno los que pueden escapar se escapa y algunos continúan en la misma línea que el cine militante que habían hecho antes en el exilio Cedrón hace una película para los montoneros Jorge Denti y parte del grupo Cien de la Base hace las tres armas que es interesante porque así como decíamos antes que hay dos perspectivas una a favor del peronismo y otra no en contra pero en todo caso no peronista las tres armas toma la carta de Rodolfo toma el escrito de un peronista y hace una película desde un lugar que no es el peronismo es muy interesante el gesto de Denti y de grupo además estamos más o menos en la misma es una forma de decir eso y de ser solidario además ideológicamente Jorge Giannoni que había sido cercano al grupo de iglesia en todo caso era claramente no era peronista hizo en Cuba una película que se llama Las Vacas Sagradas que podría pensarse también como parte de este cine militante en el exilio porque es una historia del proceso político que lleva a la dictadura con mucho material documental y hay algunos ejemplos más que no recuerdo ah Giannoni y Melián hicieron una película entrevistando a dos dirigentes del PRT también en el exilio una película corta que se llamó Persistir es Vencer que apareció en Cuba hace un tiempo y la rescatamos con los compañeros Fernando Klitschmann y varias otras estoy dejando afuera por olvido solamente una película muy importante que pertenece dos películas muy importantes que pertenecen al primer periodo al de Longaniato dos películas sobre el mismo tema es decir cuando en el 69 aparece El Cordobazo todos los grupos culturales se dan cuenta de la importancia que tienen de que por primera vez la dictadura parece acorralada y que eso de que va a estar 20 años empieza a ser realmente discutible por varias razones que ya han estudiado los historiadores la unión de estudiantes y obreros y una serie de cuestiones que ya están dichas por otra parte ahí se hace una película colectiva con un grupo que se llama Realizadores de Mayo Pablo Sir fue parte de ese grupo hizo un corto extraordinario para ese grupo Eliseo Subiela estuvo allí Humberto Ríos Rodolfo Kuhn que venía justamente de esa renovación de los 60 que decíamos antes hizo un corto para esta película bueno y varios otros y después Enrique Juárez que al principio iba a integrar el grupo este y después decidió no integrarlo y hacer un corto por su cuenta hizo una película un poco más larga que un corto dura 40 o 45 minutos que se llama Ya es tiempo de violencia son dos películas muy importantes las dos hechas sobre el cordobazo otra característica común a todas las películas pero esto no quiere decir que por esto sean militantes sino porque define la importancia que tuvo para todos hechos el cordobazo en todas las películas militantes que mencioné en todas está la imagen que se ha vuelto iconográfica del cordobazo que es la de los obreros y estudiantes que tiran piedras y hacen retroceder apedradas a la policía que viene a caballo además la policía no viene no viene de a pie viene a caballo en los traidores hay un clip musical armado con la marcha de la bronca de Pedro y Pablo que además no es no está no es que Gley se puso el disco y armó armó un clip o sea editó la canción le sacó las partes más inofensivas dejó las partes más bravas y editó el material de forma de de sincronizar rítmicamente con el clip muy interesante eso en la obra de los hornos bueno no se había digamos se hizo antes del cordobazo con lo cual no está ese momento pero están estas dos películas del cordobazo la operación masacre aparece en un compilado final en informes y testimonios está también en todas las películas militantes en las del exilio están cada una siempre está esta imagen porque fue una fue un momento el cordobazo en general expresado en esa imagen un momento en el que se sintió que la dictadura retrocedía y entonces bueno otra vez volvemos a la fuerza que las imágenes tienen per se independientemente de que haber estado ahí en ese momento debe haber sido también bastante fuerte la imagen en sí misma conserva esa fuerza hay varias imágenes se ve que había más de una cámara registrando ese momento pero en todo caso ese momento de las pedradas haciendo retroceder a la policía montada está en todas en todas las películas militantes de esta época yo creo que estamos no sé si me gustaría charlar en la medida en la que tengan ganas de hacer preguntas sin dudas hablé un poco rápido discúlpenme pero no quería olvidarme de nada y seguramente me olvidé un montón de cosas pero bueno esto es básicamente el panorama es un placer escucharte yo me puse muda y ahora todo lo que decís lo decís con una claridad y no te equivocás ni en un pelito si me conocés que acordás de mí viste yo no aperto lo que dijiste tu apreciación especialmente de los traidores ¿no? pero tu apreciación y nombrarlo Álvaro y todo me parece me da una gran alegría haber compartido este momento porque estoy acá en Manhattan viste que bien no me quejo pero estuviste te agradezco te agradezco de corazón yo te agradezco a vos Juana porque que lo digas vos eso para mí tiene un sentido especial te agradezco chau ¿alguien tiene preguntas o comentarios para hacer? grillos escucho grillos que suena bueno si no no tienes nada que decir terminamos acá muy interesante compañero muy interesante todo lo que he escuchado sobre el cine argentino más que todo en esa época dantesca en esa época horrenda ¿verdad? en que tocó vivir la dictadura militar es decir es valioso todo ese aporte creativo de los cineastas es valioso todo ese aporte ¿verdad? que quedó plasmada para la historia sería interesante por ejemplo poder ver esos esos films esos films o esas películas que llevan ese ingrediente valioso importante de la vivencia del pueblo argentino en esos momentos de la dictadura la militancia en el cine es decir esa voz esa voz que quedó plasmada prácticamente en esas cintas cinematográficas esa creatividad con que fue hecho esos trabajos de aquí un saludo Xbalanqué Barrera del grupo escritorio de la paz compañero poeta compañero cineasta ¿verdad? un saludo un abrazo con el corazón he estado escuchando atentamente tu ponencia ha sido muy nutritiva ha sido muy formadora y me ha permitido poder conocer un poco sobre la historia de Argentina un abrazo hermano un abrazo hermano aquí en El Salvador del grupo escritores de la paz y específicamente Xbalanqué Barrera ¿verdad? en este aporte valioso importante que es parte de la historia que es parte de la memoria historia histórica de nuestros pueblos que muchos han querido enterrar para que no se sepa la verdad entonces es necesario hoy escudriñar nuestra memoria histórica más que todo en esta parte artística del cine que es muy valioso el aporte increíble ¿no? ¿verdad? y pues un saludo hermano con el corazón esta información ha sido valiosa y como no quisiéramos ver nosotros esas películas con militancia de la historia de Argentina todas las que mencioné están liberadas la mayoría está disponible en YouTube se pueden ver con facilidad como no mi hermano lo vamos a hacer lo vamos a ver para empaparnos empaparnos ¿verdad? de la historia argentina ¿por qué mucha gente por ejemplo compañero rechazan a Perón? ¿será que Perón formó parte de la oligarquía argentina? ¿será que Perón formó parte de ese grupo represivo contra el pueblo? ¿o cuál es realmente la situación? Bueno el Perónismo no lo terminamos de entender nosotros tampoco ¿no? o sea no voy a tratar de explicarlo acá pero hay un primer Perónismo que por su ampliación de derechos por un montón de cuestiones que tenían que ver con cómo se venía cómo era la vida en Argentina hasta que aparece en 1946 es un primer Perónismo que es el que produce una adhesión popular formidable digamos entonces yo creo que hay varios Perones ¿no? es decir ese Perón que es el de Eva Perón también que es el del primer y el segundo Perónismo me parece que son es una época de ampliación de derechos extraordinaria en la historia de Argentina hasta ese momento y contra la cual después se erigieron poderes tremendos ¿no? Entonces ya el tercero el Perón de la vuelta es un Perón más complicado y se muere demasiado pronto ¿no? y trae toda una carga más negativa pero me parece que para hacerla corta hay distintos peronismos digo esto también se ve en nuestra historia reciente es decir el kirchnerismo no fue lo mismo que el menemismo en Argentina la época de Menem es similar en su capacidad destructiva a lo que han sido los últimos cuatro años con Macri y los neoliberales que lo acompañaron entonces del peronismo han salido muchas cosas ¿no? pero hay una parte de raíz popular que sigue siendo capaz de grandes transformaciones muy bien muy bien hermano un abrazo con el corazón hermano igualmente un placer saludarte como no muy bien muy bien perfecto ¿algún otro comentario? cerramos acá no sé te oye Rubén porque tenés silenciado hola ¿querías una pregunta? sí Facundo hola te quería preguntar por estos los de Glaser que conocemos algunos cortos que son en verdad los comunicados que hay el 2 el 3 o sueltos así ¿qué pasa con los otros si están por ahí o sea o son estas películas perdidas o desaparecidas o si hay datos de estos comunicados y el circuito sería el que contaste vos no más estrecho es decir según recordaba Melián los dos comunicados se hicieron exclusivamente para la militancia del PRTR o sea no tuvieron prácticamente ninguna otra difusión fuera de eso no eran de difusión todavía más estrecha que la otra como pasó también con el noticiero de la CGT de los argentinos que estuvo Nemesio Juárez el hermano de Enrique estuvo involucrado en la realización de esos noticieros que creo que se van a hacer uno o dos lo mismo que con los comunicados de Raimundo y del grupo Cine de la Base que todavía no se llamaba ¿no? grupo Cine de la Base hay comunicados hubo dos pese a la numeración porque lo que hacían era ilustrar un comunicado previo escrito por eso el número no porque el número no afecta al film sino al comunicado en sí mismo de ahí sale por eso los números no son correlativos y hubo solamente dos el del banco que ese estuvo perdido mucho tiempo y apareció hace relativamente poco en Italia creo que tiene un texto italiano y después el que sí existía que era el de Swift Rubén tenés silenciado el micrófono no se te oye ahí está sobre el circuito que decía el compañero era lo que vos habías planteado anteriormente o sea el grupo Cine de Base yo llegué a conocer compañeros que estaban en el FAS por ejemplo lo que hacían era proyectarlos en villas en barrios obreros o sea y era lo que vos decías de hacer generar debate o sea en villas de cerca del capital por ejemplo había digamos donde tenía trabajo el PRT iban digamos proyectaban la película y generaban debate y no importaba si eran peronistas si eran comunistas si era no no simplemente el contacto con la comunicación del territorio los traidores está pensada para que la pueda ver el público peronista a pesar de que ni Álvaro ni al contrario Álvaro y Raimundo eran bastante antiperonistas pero tuvieron la me parece la la grandeza y la lucidez de darse cuenta de que podía el público de que no había que ofender al peronista digamos sí sí mediante la simple desestimación de su posición ideológica y entonces hay un montón de elementos en la película puestos para también llevar la discusión para ese lado cuando Barrera le pregunta para vos que es ser peronista Barrera responde simplemente y para mí ser peronista es ser fiel a Perón y nada más que no tiene otro basamento ideológico que ese ahora esa es la respuesta de ese personaje digamos otro peronista podría perfectamente decir independencia económica justicia social qué sé yo hay algunos elementos hay bastante sustento digamos ideológico dentro del peronismo como para citar si uno quisiera es decir hay tipos sólidos dentro del peronismo Jauneche no era un boludo que hubiese contestado una pavada así por eso digo que el peronismo es más complejo que eso pero en la película están puestos los elementos como para que se discutan estas cuestiones tomando como eje por supuesto las situaciones que la película presenta sí incluso el circuito fue cambiando a medida que avanza el onganiato porque hay un momento de mayor represión pero después del 71 o 72 o sea durante todo en 72 si bien era clandestino todo todavía es decir si te agarraba la cana pasando estas películas por lo menos te cagaba golpes y te llevaba a preso se llegaron a hacer funciones en lugares bastante abiertos por ejemplo hay gente que recuerda funciones muy masivas de de las bueno yo no las mencioné pero las entrevistas que hicieron Solanas y Getino con Perón en el exilio esas películas se pasaron en la en en una suerte de anfiteatro no anfiteatro en sala de de actos que tiene la facultad de medicina donde había cientos de personas de pronto en plena dictadura de la Nuse es decir no es lo mismo el 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 primero onganiato por ejemplo con la reflexión de la noche de los bastones largos etcétera que la Nuse y sobre todo la Nuse después de Trelew que queda bastante golpeado en fin hay varios momentos parroquias bueno todos los curas del tercer mundo pasaban esta película es decir había hay incluso una película que está perdida que yo creo que es la que más quisiera ver que se llama Bandidos como Jesús y que en realidad es una pibia italiana que vinieron a ser unos italianos acá pero donde aparecen por ejemplo las monjas francesas que fueron desaparecidas que es una película sobre el sincretismo religioso de esos años que fue también un momento bastante interesante es decir que papel jugó esa parte de la iglesia en todo este proceso insurgente bueno esa película lo trabaja y desgraciadamente no se puede ver o por lo menos yo nunca la he podido ver habría que preguntar en Italia a ver si la película no aparece pero ahí por ejemplo el grupo de Gleiser colaboró en esa película Bandidos como Jesús Bandidos como Jesús habrá que buscarlo bueno más que nada digamos me parece para ir cerrando agradecerte Fernando por bueno por tu colaboración y por fundamentalmente esto digamos estas palabras esta charla que fue absolutamente magistral digamos no esperábamos otra cosa igualmente digo los que te conocen saben sabemos digamos que sos un experto en esto así que en esto del cine en general digamos o sea no solamente del tema del cine militante sino del cine en general así que agradecerte Fernando y agradecer a los que estuvieron la verdad es un placer escucharte como dijo Juanito bueno yo les agradezco a ustedes o sea para mí yo esto lo he dicho muchas veces y vos mencionabas antes lo de Metrópolis bueno yo por supuesto estoy orgulloso de haber encontrado Metrópolis pero estoy más orgulloso de haber recuperado muchas de las películas estas porque me parece que era más difícil o sea me parece que era más difícil y más necesario ver este tipo de material por por simple empatía con con toda esta gente que mataron no puede ser que la sociedad argentina haya asistido a la pasividad de que le mataran bueno a toda la gente que mataron y en particular a estos cuatro cineastas por suerte la obra de ellos los sobrevivió y eso a mí me da mucho más orgullo que Metrópolis Metrópolis era alemana yo no lo conocía Freelag tampoco conocía a Raimundo pero me hubiera gustado muchas gracias Fernando muchas gracias a todos los que participaron la verdad que yo aplaudiría de pie pero bueno queda un poco ridículo no déjense de bromar bueno un abrazo un gusto Fernando Fernando